Hoy a nadie se nos pasa por alto la importancia que tiene el disponer de dispositivos de análisis rápidos, fiables, sencillos, para poder detectar el virus que está causando esta pandemia mundial. Y, lógicamente, dentro de estas características de estos dispositivos se ha puesto el punto de mira en los biosensores. Como sabéis, nosotros llevamos tiempo desarrollando biosensores con distintas aplicaciones biomédicas, medioambientales, y, lógicamente, hemos intentado solucionar parte del problema que tiene hoy la sociedad desarrollando estos biosensores para la detección de este virus. Desarrollamos biosensores electroquímicos porque tienen muchas ventajas respecto a los otros tipos de biosensores, en cuanto a que son portables, vamos, son del tipo de los análisis de glucosa que se hacen hoy. Entonces, hoy también, dado toda la prensa, conocemos que tenemos distintos sistemas de diagnóstico de COVID. ¿Cómo dividimos esto? Pues dependiendo del biomarcador, de la diana. Pueden ser genéticos, en este caso se está detectando una secuencia de un gen viral, por ejemplo, el típico, el dependiente de polimerasa, o el gene, el N o el S. Pero también tenemos los test antigénicos, donde en este caso se detecta una proteína viral, que es la más típica que conocemos, esa proteína es la espícula, o también el test serológico, donde determinamos los anticuerpos. Bueno, pues nosotros hemos centrado nuestro trabajo en el desarrollo de biosensores genéticos y biosensores antigénicos. Como decía, biosensores electroquímicos, porque como veis en la diapositiva, tenemos estas celdas electroquímicas que integran los tres electrodos y que son desechables del tipo de lo que conectamos en un lector este pequeñito para determinar la glucosa. Bueno, pues nosotros lo que hacemos es amplificar y mejorar la sensibilidad que tuviera este dispositivo inicial incorporándole nanomateriales. En este caso hemos incorporado unos triángulos de oro, que además de mejorar esta sensibilidad, aumentan la superficie específica y mejoran la conductividad, nos van a permitir anclar nuestro sistema de reconocimiento, que no es más que una secuencia de ADN complementaria a la secuencia analito de nuestro virus, bien sea, como os digo, un trozo de cualquiera de los genes. Nosotros hemos trabajado con el gen que más se utiliza en la técnica estrella hoy en día, que es la PCR, este gen RNA dependiente polimerasa, o también hemos trabajado con la spike. Una vez que tenemos inmovilizado esta secuencia, va a reconocer al analito, que es esta secuencia complementaria correspondiente al gen. Se forma la doble hélice, el paso siguiente sería el marcaje, metemos un reactivo electroquímico, es completamente un colorante, el azurea, y después pues ya la señal. Lo que hacemos es hacer una electrolisis, una oxidación y obtener una corriente de este marcador. ¿Y qué tenemos que ver? Pues que tengamos señal diferente cuando tenemos en nuestro transductor, nuestro biosensor, la sonda que va a reconocer a cuando se ha producido realmente el reconocimiento de la secuencia correspondiente al gen. Y esto lo vemos perfectamente porque la parte negra sería la señal que nos da la sonda, siempre tenemos una señal de fondo, lógicamente porque el marcador algo se pegará, pero vemos la diferencia grande de señal cuando reconoce a la cadena complementaria, que sería nuestro analito, nuestra secuencia del gen correspondiente al virus, al SARS-CoV-2. Y sin embargo, también decimos, ¿qué pasa si ponemos otra secuencia, por ejemplo, correspondiente a otro virus? Pues vemos que hay una señal suficientemente pequeña como para que la diferencia entre ambas nos diga que efectivamente estamos detectando el virus. Y esto lo vemos aquí, cuando vemos un aumento de la señal del 25%, se ha producido el reconocimiento de la secuencia complementaria de este analito del virus, hay COVID, y cuando no es así, podemos decir que la secuencia que hemos tenido en la muestra no es la correspondiente a COVID. Pues bien, hemos hecho bastantes análisis y hemos visto que además de detectar el ADN viral, que tenemos que transformarlo a partir del RNA, por es un virus dependiente de RNA, también podemos detectar directamente el RNA viral. Y hemos hecho con distintas secuencias y cadenas, y lo que quería destacar sobre todo es que últimamente estamos trabajando con muestras correspondientes a células infectadas con SARS-CoV-2, por la cepa europea, trabajamos con la cepa europea, con la de Wuhan, y también con pacientes, muestras de pacientes infectados. Y vemos que efectivamente podemos detectar esto con el biosensor. Bien, en la segunda aproximación que hemos hecho, hemos hecho un biosensor antigénico. En este caso, ¿qué vamos a reconocer? Pues vamos a reconocer la proteína S, esta proteína espicular. ¿Cómo? Pues haciendo uso de reconocimiento tan específico que hay entre antígeno, que sería esta proteína, y el anticuerpo correspondiente. Y para ello, pues utilizamos una variedad de la electroquímica, utilizamos una señal que es la electroquimio-luminiscencia. Hay comerciales hoy o disponibles, inmunoensayos, que utilizan la quimio-luminiscencia por la sensibilidad que tiene. Bueno, pues nosotros proponemos esta alternativa que tiene ventajas de la electroquímica y ventajas ópticas, en la que la señal luminescente se genera porque hay previamente una reacción electroquímica. Y volvemos a utilizar estos electrodos desechables, que en este caso hemos modificado con otro nanomaterial, con unos nanopuntos de carbono que sintetizamos nosotros. ¿Y por qué? Porque llevan grupos funcionales que nos van a permitir anclar el anticuerpo. El anticuerpo antiproteína S, que lo va a reconocer por esa relación, como os decía, muy específica entre antígeno-anticuerpo. Una vez que lo reconoce, como se produce este aumento en el volumen, hay un cambio en la señal de CL, que en este caso es una disminución, en la señal de la electroquimio-luminiscencia. Vemos que esta disminución es proporcional a la concentración de la proteína que tenemos en la muestra. Podéis ver que son señales muy reproducibles, es sensible, porque podemos detectar 1,22 picogramos mililitro. Es muy específica también porque en presencia de otros virus, como otros SARS-CoV-2 y en presencia, por ejemplo, del MERS, solamente vemos algo de interferencia en el caso del virus de la gripe. Pero con la mayoría que hemos probado virus muy parecidos, pues tenemos respuestas muy claras. Y esto lo estamos haciendo, pues ahora la aplicación puede ser bien en muestras biológicas, bien en saliva, habíamos pensado, pero también pensamos en aguas. Sabéis que hay un sistema vigía en la Comunidad de Madrid que controla un poco cómo va la pandemia viendo la presencia del virus en aguas residuales. Pues nosotros hemos visto si nuestro método valía para determinar esta proteína, que indica presencia del virus, en las aguas residuales y lo comparamos con un kitelisa para saber si nuestro método funciona bien y hemos visto, como podéis ver, que los resultados correlacionan perfectamente. Luego podríamos utilizar el sensor para determinar esta proteína bien, por ejemplo, en agua o, como os digo, estamos pasándolo a otros medios. Entonces, es la primera parte del biosensor genético, lo estamos haciendo en colaboración con el doctor Álvaro Somoza, de INDEA Nanociencia, y desde luego, pues nada, este trabajo hubiera sido posible si no existiera el grupo de sensores químicos y biosensores y la financiación. Y muchísimas gracias a todos que os habéis unido hoy a la sesión para atendernos, escuchar nuestros resultados. Muchas gracias. 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 Gracias.